Y me han tocado, ¿eh? ¡Mira! El nuevo Videotonson que duplica la duración de la turma. Y así ahorro para vendas. Te lo repito a cámara lenta, colegiado. ¡Qué nitidez! ¡Qué detalle! ¿Y qué? ¿Y qué qué? ¿Qué teatro le echan? Para no quedarse fuera de juego, no compre sin ton, ni son. Compre un Videotonson VHS, el sistema que más... ¡Vida!